El poblamiento en esta zona realmente se hizo por mineros, eran personas negras que venían del San Juan y del Atrato. Y así ellos llegaron a explotar también las minas en estos sectores de acá, sobre todo en el Baudón, que realmente la minería era virgen, solamente era recogerla de sobre la tierra. Así se fueron viniendo y fueron poblando estos caceríes. Pero es de aclarar que no fueron cimarrones, sino negros ya libres, deseosos de vivir a orillas del mar. Cuando se habla de los marcos de selva lluviosa o de las selvas hidrofísicas, concretamente en el Centro Biográfico del Andén Pacífico Colombiano, hay que tener en cuenta que su inerción ha sido muy reciente, comparada con el paleotrópico de la selva más joven, más reciente. Es una niña, una niña puber, podemos decirlo así. Dentro de las caracterizaciones generales de selva lluviosa, el elemento de su biodiversidad está muy ligado a los elementos de fragilidad. En estos espacios demasiado jóvenes, la fragilidad es mucho mayor. En fin, esta región es un banco de germoplasma en vivo, en un sitio sin reemplazarlo. Yo aprendí a casar con mi papá. Como lo vi que los íbamos para el monte con él, a montear, así mismo yo aprendí con él, porque así mismo me iba yo. Ya cuando estuve grande, pues me iba yo de soledad, porque de toda la gente cogía mis perros, mi escopeta y me iba. Y yo mataba a mis animales, soledad. Porque si él no, yo no los hubiera visto una comparación monteando, yo no lo había aprendido. Los animales que más se consumen aquí es caíno, venado, guatín, cava, tabón, perdiz y conejo. Este es mi cincha de arroz. Y aquí voy a llegar a dos horas de la comunidad de Cuevita. Y donde trabajo la mayoría del tiempo y me mantengo de estos, lo mismo que del plátano. Por ahí tengo también tatachinas, borojó, caña. Estas zonas que se ven por allí, son restantes de este mismo terreno que han sido de mis abuelos. Donde actualmente, en los tiempos hábiles aprovecho para sacar madera. A estos días hay comercio de madera y pues saca la madera por aquí, barata, pero al menos la necesidad la obliga a uno. Y por acá de las lomas, pues por acá saca una cantidad de madera, ¿no? Pero no vivimos pues de madera bollante, así como el machade, ese es pesado, puede decir, va al agua, apuche. Cedro, roble, guacimo, ese de peinemono, porque le dice uni, y otobo, chajo. Bueno, como uno no tiene más sobre qué vivir, que bien pues uno, así mismo, va y corta cuando necesita, tiene necesidad. Porque uno ya vive de otra, de agricultura, de siempre, plátano, maíz, arroz, así, cría cerdos, gallinas, todo. No vive solamente dedicado como a ese, ¿no? Sino que eso lo hace uno en el año y vemos así cualquier dos meses, así también ya. No está de constante relativamente. Uno tiene muchas otras ventradas, así. Pero como alguien le digo, como uno está vinculado solo a eso, aprovechar la madera, pues uno va y corta los palos que están más grandes, los que están más cercanos, y ya los demás están creciendo. Ahí como el cedro uno aquí lo está sembrando ya. Yo ya normal tiene como unos 15 años de sembrero y ya he cortado desde mi siembra. Y yo he estado sembrando más. Y cada vez uno coge el tollo más que todo, el tollo de 100 libras, nueva, de 200, porque si lo hemos cogido con espinero y no con ramayos. Este es con espinero. O sea, como uno varía en la pesca, uno varía en el ramayo. La malla menuda coge pequeños, camarones. La malla 4 coge de alibra, pesado de alibra en adelante. Y ya malla 6, 8, 10 es para coger pesado de 20 kilos en adelante. Menos de ahí no se coge. Traerlos aquí, por lo menos ahora nosotros pescamos y es para confundirlos aquí en Michele. A regalarlo, venderlo a la comunidad y ponernos. Porque nosotros hemos salido ahorita nomás. Vamos y tenemos que dejar el testado. Tortarlo más bien, no coger, sino tener que coger lo que podemos consumir. O sea, dos lances, no cojamos más porque para qué lo cogemos. Por ahora sí hay abundancia. La propiedad en comunidades negras, podemos mirarla como una propiedad siempre comunitaria. Es decir, es una propiedad que no es ni privada ni social. Es una propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria es el objetivo de que es explotada, es utilizada, es consolada y es mantenida por el conjunto de la comunidad. Mis abuelos tienen fincha a dos horas del pie del cerro Hanan, donde fue parte de mi creyanza. Bueno, pues ahora oigo decir que por motivo a unas cabañas que están haciendo en la playa del Jagua y la Cebita, no permiten transitar hasta allá. Hasta el momento, pues a mí no me ha tocado, pero sí oigo casos en la comunidad que deben de llegar. Y yo, un tipo que tiene una capacidad mental y una posibilidad monetaria, hablar con la gente de la región. Llego con tal objetivo, porque nosotros en sí somos los colonos, los cuidanderos de todas las reservas. Y tienen que respetarnos los que vienen. Tenemos la historia, y lo hemos visto, que en años atrás, hace como unos 8 o 10 años, que empezaron a vender Nukis Tribugá, dueños de terrenos, dueños de cinca. Quien compraron, los pusieron de cuidanderos. Y se quedaron cinca. Y la plata se acabó. Se quedaron en tierra, se quedaron en el vacío. Entonces, de allí, que me ha nacido a mí una inteligencia o psicología, que al yo vender, no vendría. No vendería a todos mis terrenos. Yo creo que el control del territorio tiene mucha importancia. Primero, porque las comunidades negras, por ejemplo, aprenden a valorar y a conservar lo que tienen. Si nosotros hacemos un recordatorio, algunos municipios como Nukis, El Valle, Valle Solano, algunas partes de esas, los negros, por la ignorancia, han vendido sus tierras. Y generalmente se la han vendido a paisas. Y así ellos se han venido adueñando de todas las tierras. De tal forma que ahora el campesino, el negro, que venía siendo dueño de sus terruños, ahora pasó a las zonas marginadas. Y nosotros, acá en el Bajo Guaudó, estamos luchando para que eso no se dé. La dificultad mayor está en que estas personas que han llegado al territorio de comunidades negras después de la 17, han llegado con una fuerza grandísima institucional e incluso con violencia. Históricamente, estos territorios han sido considerados como terreno baldío. Solamente en los últimos años se ha despertado un interés por sus potencialidades económicas, pero siempre con la constante de desconocer el derecho ancestral de sus habitantes. Ellos han conservado esos marcos, esos espacios medioambientales, esos marcos medioambientales. Y las visiones de ellos, siempre estamos descalificando o por indio o por negro, o por arcaico, o por atrasado, para considerar que esos espacios están mal manejados. Habría que ver que el régimen de propiedad es bajo una base comunitaria, no bajo una base de propiedad privada. Entonces, el capital interior lo que busca es articular los espacios de selva lluviosa, principalmente lo del litoral, al capital financiero interno, apoderándose del marco comunitario, pasarlo a un marco privado. Eso es lo que hay que entrar a ver. Entonces, deteriorar biológicamente la cultura, el ancestro, Endera, Waunan, Kunas o el ancestro afro. La familia para nosotros es una familia extensa, donde incluso el aizado, el sobrino, el primo, hace parte de ese conjunto. Y por lo tanto, ese mismo lazo familiar, ese mismo elemento de familia, hace que uno pueda conservar el medio, porque sabe que no es únicamente para uno, sino que es para una gran generación. Necesitamos abrigarlo, mantenerlo en nuestras prácticas tradicionales de producción. Y que todo esto va amarrado a nuestra visión de desarrollo. Una visión de desarrollo que choca con la visión de desarrollo del Estado. Estos trabajos así los hacemos en unión, con compañeros que aprovechamos para cambiar manos. Consiste en que un día trabajamos donde el uno, y el otro día vamos donde el otro compañero. También se hace la minga. Consiste en que se llama una cantidad de personas, de compañeros, y le damos la mano ese día, le colaboramos sin ningún interés. Y únicamente la persona, dueño del trabajo, colabora con bebidas, bebidas típicas como el guarapo, así, y la comida, la alimentación. Aquí hace unos tres días se presentó el caso de un muchacho que lo picó una culebra. Y sucede que en este momentito no contamos sino con una persona que ya está muy anciano, que sabe curar ese veneno. Afortunadamente el señor todavía vive. Pero no hay otro que lo reemplace. Nadie ha querido aprender. Aquí los más me gustan. Si les viene un pie, vienen los de mí. Para que yo se les toco el pie, y luego… Les digo esto, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Esto no es culebra, sino el olor se le cae. Se le pierde el pie. Pero también les digo, se le va a amarirar este pie. Por eso es que le riega el pie. Pero yo la baile de la puerta, de gran celo, no me gusta mucho. Yo todo el chifo. Ahí yo he matado a 10, 12, hice parvo. Pero parvo. Con ese chifo. Yo le aprendí a pescar a mi papá, a mi padre. Porque él era raza de hilo. Y nosotros a mi papá no se le mezcla de hilo. Víganos. En la costa uno se va a pianguar juntas, se va a coger caña, va a sacar bichos. Todo eso lo saca a una en comunidad. Lo mismo es que yo voy para el río y el vecino no tiene banano. Yo puedo coger a mi casa de banano, repartirle a la vecina, a la otra vecina y al otro vecino. Y lo mismo hacen conmigo cuando lo consigan también. Porque realmente yo me costumo. Compra el plátano, le da los dos plátanos y tres, dos plátanos. Porque hoy tiene el uno, desde el once, ya mañana tiene el otro. Y esa persona que tiene, le va a dar el otro. El pescado, se da la persona pescar, ya cogió seis libras pescados, ya... Llego yo me la arriesgo de uno, yo me la meto de uno, yo me la meto de uno y vuelvo. Ya cogimos los dos plátanos. Acá en el campo es así. Así me estoy haciendo un chile, mi amor. Esto es para subir pescados, de allá de la orilla. Para coger gallina, llevar para la cinta, vuelo. Esto lo aprendí, así como uno aprende a leer, le meto a su cabeza y le enseñan a ordenar la vena. Y allí uno así lo coge, lo alma y ahí lo va tejiendo. Estas son las esquinas. Y de ahí para arriba, ahora sí uno lo sube para arriba. Molimos la caña. Después que la molimos, sacamos el guarapo de la caña. Luego lo llevamos allá, al fondo, a consumir la miel. Cuando ya consumimos la miel, la sacamos a enfriar en las vasijas. Después que la enfriamos, la dejamos hacia aquí y la echamos. Caldero, cabeza, carrito, tabla y caldero abajo. Bueno, luego que ya se tapa bien, se cocha para que no salga el vapor. Después que ya sale, se ya exhibe y que se exhibe el vapor para arriba. El marco ambiental de la cultura están muy ligados. Hay una ligación entre el espacio medioambiental y el marco cultural. En la medida que la cultura se mantenga, se mantiene ese espacio medioambiental que es con el campo evolucionado. En la medida que la cultura desaparece, desaparece el marco ambiental. Porque va llegando otra cultura. En el caso nuestro van llegando las culturas interandinas. Nosotros, como comunidades negras, tenemos nuestra propia visión de desarrollo, nuestra propia forma de ver el mundo y queremos que nuestro territorio de esa forma se pueda dar. Por unas tres décadas, o sea, unos treinta años, una compañía que vino de Buenaventura, mis canos hermanos e hijos, la explotó. Explotó mucho mangle, pero al final del tiempo nosotros nos dimos cuenta que esto fue un gran prejuicio para las comunidades. En ese entonces, yo recuerdo que era muchacho y nos íbamos con chuzos a los manglares y traíamos hartos espargos, gualajos, bagres, de toda clase de pescados. Posteriormente, como estos mangles se iban pudriendo, se iban desolando todos los manglares, ya el pescado se fue ahuyentando. Poco a poco lo mismo que la piangua. Entonces, todos esos recursos que teníamos a la mano, ya se fueron muy lejos, ya se hizo difícil. O sea que él llegó a Pabasta, ¿no? En un barquito a comprar piangua. Llegaron muchos, ellos llegaron pues su cantidad de gente a comprar concha. Con ese tiempo encontraba mucha concha. Usted se iba y el chico sacaba cuatro o cinco latas, en un momentito. Y él compraba por lata y por docena. Porque de todas formas esa piangua, en algún día nosotros nos vamos a ver con hambre, porque se va a escasear y no vamos a tener ningún recurso. Porque si nosotros describimos el pescado y describimos la piangua, entonces de todas formas eso nos va a hacer falta. No tanto como para uno, pero para otras personas también. Para los niños. Ya los niños que vienen de naciones ya no van a... Cuando ellos crezcan, ya no van a tener como alimentarse, porque ya ese producto se va a escaseando y se va yendo para otra parte. Hay que ponerle realmente mucho cuidado, porque se están distinguiendo todas estas especies que hay por estos lados, con esas personas que vienen a comprar como la piangua, inclusive del pescado, porque lo están haciendo de una forma como inhumana. Lo están haciendo de una forma muy inhumana, muy... que no tienen los medios para proteger y seguir que la especie continúe viviendo, sino que arrajan con todo lo que encuentran. Hay que tener en cuenta que en el Pacífico siempre han sido oleadas de extracción. Siempre han llegado actores externos a llevarse un recurso concreto. La piel de ciertos animales, como el caso de los cocodrilos, hasta el exterminio, también sucedió la explotación de la concha de mandle. El ecoturismo es la última bandera en que los sectores financieros retoman los conceptos para poder hacer utilizaciones de los espacios, desconociendo legados, desconociendo culturas y produciendo desalojos, aumentando los marcos de violencia y de erosión, erosión biológica y erosión cultural. Hay muchos elementos de descalificación de estas culturas. Siempre se está descalificando estas culturas para poder sacarlos de sus espacios vitales, de uso y manejo de sus recursos. Desde el término de lo perezoso hasta lo que ellos han depredado. La universidad aún no define, ni Colombia en sí, define una política concreta sobre el desarrollo del Pacífico. Y eso se debe a que, digamos que el modelo de desarrollo que se propone para el Pacífico siempre son modelos pensados de la sociedad occidental. Cultura que tiene que ver con sus ancestros de donde fueron arrancados y de los modos de producción y formaciones socioeconómicas de donde fueron arrancados para la esclavitud en el África ecuatorial, donde los modos de producción eran básicamente de economías mercantiles simples, economías naturales. Y en la memoria de ellos permaneció esa cultura que no es la cultura de la acumulación, al contrario, es la cultura solidaria de la cooperación, pero que a la hora de la verdad no hay para atrás. Por el contrario, esa concepción cultural preservó esa gran selva, ese gran pulmón de la humanidad de la depredación que trae el desarrollo capitalista clásico. Nosotros no podemos repetir el modelo predominante en el resto del país, el modelo económico predominante que ha significado el abandono de las tierras y el aumento de los cinturones de miseria en los marcos urbanos. El Estado ha reconocido que tiene la necesidad o la obligación de devolver a nosotros lo que a nosotros le pertenece. Pero para nosotros como comunidad negra no lo entendemos como una adjudicación del Estado colonial. Lo entendemos como una devolución frente a la legalidad o un reconocimiento de nuestra tierra. porque hace más de 400 años la hemos venido explotando, utilizando y, además de eso, tenemos el ánimo del señor Ibele. Y creo que una de las cosas más importantes puede ser reconstruir tradiciones y buscar los recursos como también el respaldo, o sea, y el cuido de todas las materias primas que tenemos en la región. Porque de eso hacemos los instrumentos culturales y todo lo que sea relacionado con lo tradicional. En Pilisada, por ejemplo, donde yo soy oriundo, un corregimiento de aquí de Pizarro, ya nosotros estamos organizados. Ya creamos un consejo comunitario y ya hemos hecho algunas defensas sobre las tierras. Por ejemplo, nosotros como consejo, ya prohibimos rotundamente que se explote el mangle y el nato. Ya ninguna persona lo está explotando, salvo el caso que sea para alguna persona del pueblo hacer su casita. Para eso sí lo permitimos. Nosotros, desde la Fundación Iniciativa Audó, reconocemos que tenemos el compromiso ético de asegurarnos de que estas personas sigan siendo los administradores naturales del recurso. Que cualquier modelo de uso que se genere, tiene que generarse desde la visión de los habitantes de la zona. No 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 lo lo mismo. Gracias. Gracias.